Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Si no me conoces, mi nombre es Sonia Varela y este es un canal donde hablo de estilo de vida, hacemos videoblogs, hacemos más que nada tips de cómo llevar una vida saludable, cómo comer saludable y cómo cuidarse. Bueno, este video tenía muchísimas ganas de hacerlo porque como saben estoy actualmente embarazada, estoy prácticamente entrando casi casi al sexto mes de embarazo y a partir de que tenía cuatro meses y medio, cinco meses aproximadamente, fue que mi pancita empezó a crecer y fue que tenía la necesidad de empezar a buscar ideitas de cómo verme bonita estando embarazada y arreglarme bonita. Entonces empecé a buscar como que tips en internet y la verdad se me hizo súper padre hacer un compendio de fotografías de mujeres embarazadas bonitas, bien arregladitas y bueno, no me enrollo más y esa es la verdadera razón de por qué estoy compartiéndoles este video con algunas ideas de outfits para chicas embarazadas, para que se vean guapas y bonitas. Y bueno, vamos a irnos con el primer outfit que en lo particular me gusta mucho y es este vestidito que podemos ver aquí en la imagen, le di un detalle ahí más o menos de zoom a donde se pueden ver los tenis, si se fijan trae unos tenis y trae una bolsita que hace match o que hace juego con los tenis. Estos vestidos son súper bonitos porque realzan la figura y además dejan ver nuestra pancita tan bella que generalmente siempre queremos presumir en el embarazo. Está muy padre. Si ponen atención también en el detalle, trae un detallito ahí de collar que se ve súper bonito también que hace juego con todo el atuendo. El siguiente vestido me gustó mucho y es básicamente la misma idea que pudimos ver en el primero. Es un vestidito que va bastante pegadito y permite que nosotros podamos lucir esa pancita tan bonita en esta etapa de embarazo y también si se fijan trae unos tenis. Estos tenis son tipo Converse y también le dimos por ahí un detalle al detalle de los tenis y de la bolsa que hace match con estos tenis. Se ve súper súper bonito. La siguiente idea es algo bastante similar. Si se fijan, ahí están también nuevamente los tenis Converse. Únicamente que aquí podemos ver nosotros que la chica trae una chaqueta o un estilo jumpa. Aquí le decimos como jumpa de mezclilla. Lo cual vamos a ver muy repetitivo en algunos outfits de embarazo porque llega un momento en que probablemente nuestra pancita ya se empieza a ver bastante y pues se ve así un poquito rara nuestra figura. No es que se vea fea, pero si no, se ve como que un poquito desequilibrada con la pompia. Entonces está muy bonito el detalle del rojo en los tenis Converse. Como que resalta y hace ahí como que un contraste con todo el look. El siguiente outfit podemos ver que también es un vestido pegadito en color negro, pero si se fijan, pongan atención a lo que viene siendo la blusita que trae como una blusita encima y se le hace un nudito. Y esto hace que se vea muy bonito el atuendo, se ve diferente y también podemos ver ahí un detalle en los zapatitos. Obviamente zapatitos de piso para andar cómodas y detalle de la bolsa y detalle del reloj. Ya saben que los accesorios hacen que el look levante bastante. El siguiente outfit podemos ver que es algo bastante similar al atuendo que vimos anteriormente y esto puede ser una falda tipo lápiz en color negro y una blusa, que una blusa, la blusa puede ser una blusa que no necesariamente tenga que ser de maternidad. O sea, podemos amarrarnos nuestra blusita, le podemos poner un nudito y se ve bastante padre. La ventaja que tienen las faldas tipo lápiz es que se adecúan bastante bien a la figura, o sea, estiran, buscamos una faldita que sea stretch y bastante bien se puede adecuar para nuestra figura. La siguiente imagen podemos ver algo bastante similar, nada más que ya esta es una falda como un poquito más larga. Yo creo que esta falda sí debería de ser una falda de embarazo porque generalmente la falda, pues por la barriguita se nos tiende a subir, pero está muy padre porque hagan de cuenta que tiene como un elástico en la parte de arriba, lo cual hace que nos podamos montar la faldita encima de la pancita y eso nos hace sentir bastante cómodas, o sea, no nos aprieta ni nos incomoda. Y la idea de la parte de arriba del topsito es igual, puede ser una blusa que hayamos tenido nosotros que nos siga quedando y nada más se le hace un nudito y se ve muy padre. La siguiente imagen, si se fijan, es algo diferente, es igual una faldita, pero esta faldita sí se fijan si tiene pretina. Aquí este tipo de faldita el único inconveniente que yo le veo es de que como no tiene elástico, es muy probable que solamente nos vaya a servir los primeros meses y posterior ya no nos vaya a servir. Pero bueno, aquí quería también resaltar el detalle de la bolsa que hace un juego bien bonito con la falda, es una bolsa color guinda y el detalle de los zapatos de tacón bajito, obviamente. La siguiente imagen podemos ver aquí que está la chica modelando unos leggings y vemos también el detalle de los zapatos que son unos tenis bajitos y el detalle de la bolsa que recuerden que la bolsa hace un, pues es un accesorio que se ve bastante bonito, hace juego con el look y el suéter que trae la chica es un suéter holgadito y pues va match con los mayones. Aquí yo lo único que quisiera recalcar nada más es que se ve padre, pero que vaya debajo de la pompi para que no se vea de mal gusto el mayón que vayamos a estar utilizando. La siguiente imagen igual es una idea también de suétercito. Si se fijan, nada más es un suétercito, como les digo, larguito. Me imagino que este pantalón no necesariamente puede ser un pantalón premamá o un pantalón de maternidad. Ya ven que de repente hay algunos jeans que todavía nos pueden quedar, aunque por el tamaño de la barriguita no lo creo tanto, pero existen algunos aditamentos o algunos accesorios que se pueden poner ahí, como la liguita o como, pues sí, algo para poder seguir utilizando nuestros jeans si es que todavía nos quedan y se sienten a gusto con eso. El siguiente outfit, si se fijan, también son unos jeans, unos jeans entubaditos. Y vemos ahí, les estoy poniendo el detalle de los tenis, igualmente para que se fijen que generalmente casi todas las embarazadas optan por esta idea de los tenis. ¿Por qué? Pues se ve bastante bien. Ya vimos algunos otros looks que se ve bonito. Y el suéter, si se fijan, trae un suéter desabotonado por debajo de la pompi. Esto se ve bastante bien, porque como les digo, llega un punto en que cuando traemos así ropa muy pegadita, como que la panza y la pompi se ve como medio desequilibrada. Entonces, para mí siempre ha sido mejor esta idea de usar un cardigan o usar algún suéter, algo que cubra por debajo de la pompi y se ve muy bonito y se ve muy elegante. Atención también a los accesorios que trae por ahí, un relojito y bueno, se ve muy, muy padre. Y la siguiente idea es algo bastante similar, únicamente que la chica aquí trae unas botas. Y si vemos, también trae un suéter, pero ya trae un suétercito así como más suelto, más del tipo que va abierto, igual con una blusita así muy pegadita que hace que la pancita se luzca muy padre. Y el detalle de la bolsa, veamos el detalle de la bolsa que no falte, que se ve muy bonito complementando el look. El siguiente look es bastante similar, vemos un pantalón por ahí entubado, roto a la moda y una blusa pegadita, manga larga con también un tipo suétercito ahí con un detalle de peluche en el cuello, se ve muy bonito. El siguiente es la idea también de un suéter, pero este suéter sí es como uno de maternidad. Si se fijan, los suéteres de maternidad o la ropa de maternidad trae como elástico en las orillas, lo cual hace que la prenda se pueda ajustar a nuestra figura. Entonces vemos por ahí también el suéter que es de maternidad, larguito por debajo de la pompi. Vemos también como accesorio una bufanda muy bonita, un reloj y las botas que hacen juego con la bolsa que trae la chica. El siguiente outfit, atención aquí, vemos aquí como esta chica trae, si se fijan, un cintito en su blusa, lo cual hace que enmarque su barriguita súper bonito. Las botas y la bolsa hacen juego también con el saco, el cinto y todo va perfectamente bien combinado. Estos pantalones se me figura más a mí que parecen como unos tipo leggings, juzgue usted, se ve muy bonito el atuendo. Y bueno, este otro de acá es también con un suéter, con un suétercito que va más abajo todavía de la pompi, un pantalón bastante moderno, roto y unas botitas. Generalmente si usamos botitas a partir de los 5 o 6 meses, pues deberían de ser una botita cómoda, una botita que tenga un tacón ancho para que nos permita poder a nosotros apoyarnos correctamente y pues no cansarnos tanto, ¿verdad? Este otro look que podemos ver acá es un vestido que como les comento trae el detalle de la orillita, trae la orillita así como tipo elástico, lo cual hace que se molde perfectamente bien al cuerpo. Les recomiendo ampliamente este tipo de vestidos. Honestamente yo tengo algunos vestidos con este tipo de elástico y también tengo algunas blusitas con este tipo de elástico que si me siguen por medio de mi cuenta de Instagram, ahí van a ver que tengo algunos looks que se ven así, o sea, donde traigo vestidos así y esto hace que la figura se vea súper, súper bonita. Para mí lo más bonito en el embarazo es como que lucir la pancita, ¿a poco no? Pero bueno, ya cuando estás como que en el quinto mes es cuando apenas uno puede andar presumiendo la barriguita, pero se ve súper, súper bonito, por eso lo quise incluir aquí en esta sección de fotografías. Y bueno, esta otra imagen que ven aquí a mí también me súper mega encanta, se me hace como que un tipo de blusa y un tipo de vestido supremamente romántico para aquellas personas que somos más conservadoras. Este, bueno, yo no soy tan conservadora, pero me encanta cómo se ve el detallito, si se fijan, de el listoncito en la barriguita. Esto cambia totalmente cualquier blusa o cualquier vestido. No es lo mismo ponerte un vestido holgadito, suelto así nada más, suelto, que no te favorece mucho a que cuando le pones un listoncito o le pones un cintito, yo les recomiendo ampliamente que hagan esto, de que se pongan un cintito o se pongan un cinto y eso hace que se vea tan, tan bonita su barriguita para que ustedes la puedan presumir. Y bueno, este otro que vemos aquí ya son este tipo shorts y me encontré esta imagen que me gustó muchísimo. Trae todos los elementos, o sea, trae el shortcito, trae una blusita holgadita y trae así como que el clásico saquito que te pones como, como les digo, como para balancear un poquito la figura. Si se fijan, esta chica es supremamente coqueta y bonita, trae igual unos zapatos de piso bastante cómodos, casi todas las embarazadas como se ha estado viendo aquí, todas traen zapato de piso, zapatito cómodo y su bolsita no puede faltar haciendo match con los zapatos. Y bueno, este otro de aquí no es la gran cosa, pero lo quise incluir porque es una idea de un shortcito que nosotros podemos incluso mandar hacer o incluso comprarlo. Está bien padre porque el shortcito trae como, si se fijan, una bandita en la cintura que permite ajustar, entonces eso no lo podemos nosotros poner fácilmente por debajo de la barriguita, ya únicamente nos ponemos una blusita que nos haga ver bonitas y andamos bastante cómodas en tiempo de calor si es que la temporada te lo permite, ¿no? Y bueno, esta otra imagen de acá incluí dos, incluí dos tipos de cómo ponerte el shortcito y vemos ahí un shortcito que es como shortcito de mezclilla, igual así como que moderno, muy moderno porque está así como roto. Trae una blusita, no sé si es como la blusita o esto es parte del shortcito y luego trae encima como una blusita que queda por encima de la barriguita, lo cual se ve súper bonito y está también la otra opción, la otra manera de cómo ponérnoslo, pero ya nos ponemos como una blusita que esté suelta y encima nos podemos montar una blusita cortita y se ve bien bonito también este outfit. Y yo creo que con eso voy a culminar esta sección de ropa de embarazada, espero que les haya gustado mucho este video, espero que les sirvan las ideas para aquellas que son mamás, que encuentren alguna ideita para verse bonitas, para verse guapísimas y para que puedan lucir esa bellísima barriguita. Sin más, los dejo, les mando un abrazo, un beso fuerte, fuerte y si les interesa seguir viendo este tipo de contenido me pueden seguir en mis redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram y aquí en el canal de YouTube. Los quiero muchísimo, les mando un besote, muchas felicidades para las que van a ser mamis y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau.